Hay una característica muy, muy puntual en los narcisistas integrados y es la manipulación y la mentira. ¿Esta persona es enfermo mental o no? No es enfermo mental. ¿Está consciente de lo que está haciendo? Está consciente. ¿Y lo goza? Y fíjate una, y lo goza. Ajá. Y lo único que está buscando es detonar emociones en sus víctimas. Todos tenemos heridas emocionales y entonces identifican muy bien a alguien que es sensible. Un psicópata narcisista, a ver, primeramente, ¿qué características principales tiene? Mira, tiene ausencia total de empatía. O sea, no puede ponerse en los zapatos de otros jamás, jamás. Otra cosa es absoluto, un grado inmenso de narcisismo. O sea, de narcisismo, ya lo dije repetido. De egocentrismo. ¿Ok? El centro del mundo es él o ella. Y hay una característica muy, muy puntual en los narcisistas integrados y es la manipulación y la mentira. Son mentirosos. Son mentirosos, pero hasta de las cosas más pequeñas. De las cosas, o sea, pueden decir mentiras a lo largo del día de una cantidad importante. O sea, y simplemente por el hecho de saber que están jugando con la información, de saber que están manipulando, confundiendo a los demás. Hay siempre la duda, a ver, ¿esta persona es enfermo mental o no? No es enfermo mental. Está consciente de lo que está haciendo. Está consciente. Y lo goza. Y fíjate una, y lo goza. Ajá. Una cosa muy importante es el hecho de que pueden planear a largo plazo. O sea, pueden hacer sus planes para lograr depredar a una pareja emocionalmente y lo hacen paso a paso. Y entonces eso lo hace alguien con un grado de inteligencia alto, ¿no? Suena como maquiavélico. Suena como maquiavélico. O sea, como que lo planean, buscan a la presa, buscan a la víctima. O sea, ahorita me vas a decir qué característica luego tiene la víctima que buscan este tipo de personalidades o con estos rasgos. Pero las características principales, digamos, serían esas. Sí, y lo único que están buscando es detonar emociones en sus víctimas. O sea, eso les genera, como lo dices tú, un tipo de adrenalina, un tipo de satisfacción perversa. Esa es como su forma de vida. Es como si un pez lo sacas de la pecera sin agua y no va a poder vivir. Para ellos eso sería. O sea, ese es el estilo de vida de un psicopata narcisista. Totalmente sí. ¿Qué tipo de características busca en su víctima un psicópata narcisista? ¿Porque las eligen o es con quien se topan o porque se enamoran de alguien? ¿Cómo fluye eso? Mira, los narcisistas y psicópatas integrados son muy hábiles observadores. Entonces, igual que un depredador, pues pueden detectar en los seres humanos las heridas emocionales que todos tenemos, ¿no? Todos tenemos heridas emocionales y entonces identifican muy bien a alguien que es sensible, alguien que es atento, que es una buena persona, ¿no? Que está con una buena intención de entablar una relación afectiva. Eso es algo súper, súper importante. Cuando un narcisista inicia una relación de pareja, no lo inicia con la misma intención que la víctima. Que la víctima la inicia para enamorarse, enamorada, para vivir una historia bonita. Exacto. Y él ya tiene en su mente perversa. ¿Qué historia, Ángeles? Tiene en su mente muy bien identificado cuál va a ser el beneficio de estar con esa persona. Y el beneficio es económico, es de imagen, es beneficio sexual, es beneficio profesional, cualquier cosa. Pero no estaría con alguien si no le aporta algo. O un global. Un poquito de todo y esta persona me lo da. Exacto. Ok. Ok.